lego fortnite el nuevo juego de epic games en colaboración con lego un juego que es mundo abierto con el que puedes jugar con tus amigos y además es procedural que quiere decir que cada vez que crees un mundo va a ser distinto básicamente como minecraft de hecho lo está petando o lo pete muchísimo ya que el primer día tuvo más de 2 millones de personas jugando y me he dicho a mí mismo bueno ya que todo el mundo lo está jugando y hay tanta gente jugándolo porque no probarlo y eso gente voy a hacer hoy traer mi experiencia hasta ahora nada más crea en el mundo al entrar vemos que se ve gráficamente espectacular y no aparecerá justamente delante pues la señora de tutorial que nos va a decir hey recoge madera y recolecta básicamente lo básico no así que eso vamos a hacer aparecemos sin nada sin ningún objeto en la mano y podemos romper estos árboles finos recordarnos con los poñetazos aunque realmente lo más óptimo es el recogedor del suelo como veis aquí se puede recoger madera de hecho hay madera por el suelo madera roca también el elemento los arbustos si la golpea son fibra una vez recolectemos todo esto tendremos que hacer una fogata que siempre el primer paso para continuar el tutorial para hacer la fogata se nos va a desbloquear nuevas recetas y que tenemos que hacer para avanzar gente que hasta las recetas vamos a pedir que hagamos una cabaña sencilla la haremos de hecho haremos la cabaña y lo que será como la mesa de crafteo en el minecraft ahí podemos hacernos un hacha y un pico haré más rápido farmeando a la hora de farmear si os quedáis sin pico o sin hacha podréis utilizar a este bicho que veis aquí que cuando rueda va a destruir todo lo que hay por su paso tanto árboles y piedras de cual lo grande que sean lo va a romper de una renta mucho matarlos porque más adelante vais a necesitar lo que suelta en el caparazón habiendo crafteado la cabaña y la mesa de crafteo se van a desbloquear nuevas recetas y ahora viene el paso más importante para vuestra casa que es la plaza del pueblo la plaza del pueblo es la zona que limita básicamente vuestro hogar o pueblo de hecho la plaza se puede ir mejorando y se debe de ir mejorando además la plaza del pueblo no va a añadir un marcador en el mapa señalando que ese es nuestro hogar cosa que antes no aparecía en el juego de hecho hay camas pero sinceramente solamente valen para asignar vuestro punto de reparación es decir si morís vas a aparecer ahí pero 6 de noche no hace de día como minecraft así que no esperéis en la cama dormidos porque no se va a hacer de día no sé que no entiendo por qué supongo que en un futuro si lo pondrán no al hacer el plaza del pueblo veréis que de golpe van apareciendo como una especie de personajes esos son aldeanos los cuales podéis hacer que suenan a vuestro pueblo colocándole una cama ahora mismo sólo podemos tener uno como veis arriba a la derecha tenemos nivel 1 de pueblo para subir el nivel del pueblo nos va a pedir aquí recursos en este caso madera y rock y diréis para qué quieres un aldeano puede acompañar en tu aventura e incluso framea por ti pero el tema de framear a nivel 1 no está disponible así que vamos a tener que subir el pueblo a nivel 2 a partir de nivel 2 si va a poder framear de hecho puedes hacer que refine madera o que recolecte materiales cercanos teniendo ya el aldeano la plaza del pueblo una cama y la construcción mi objetivo era subir a nivel 3 para ir desbloqueando más recetas y así poder avanzar en el mundo la mecánica en sí del juego es un poco básica o por lo menos hasta donde yo he jugado que se va centrando sobre todo en la plaza del pueblo la plaza del pueblo es lo más importante y eso es lo que va a decidir que vayas a un sitio o otro por ejemplo y pide ir al desierto básicamente materiales de desierto pero tengo que decir que al desierto yo aún no he ido eso es mucho más adelante creo que es nivel 5 o 6 de pueblo para poder avanzar llega un momento que tenemos que mejorar nuestras herramientas el pico y el hacha sobre todo y para conseguir eso tenemos que mejorar la mesa de fabricación o de crafteo como quiera llamarla y hay gente es donde entra el juego las cuevas obvio dejado un fragmento de mi experiencia que por cierto está extraído de mi canal de twitter pues aquí me voy a hinchar a coger nudo raíz vamos a mirar la cueva entera que no la he mirado tampoco y ya estaría por un momento me voy a quitar esto me voy a dejar esto aquí casi a ver si no encontramos si vuelvo a aparecer o sea bueno ha pasado un día a lo mejor tiene que pasar un día pero puedo hacer lo típico de salir a entrar y ya está y hincharte a pillar cosas de hecho lo voy a comprobar también para el vídeo lo voy a hacer no vale tiene que pasar un día entero y quizá no vale esta ballesta se dura más eh la otra era más mala la ballesta la otra rompía en nada ahí está marmol no ostras el pico se rompe muy rápido eh por lo menos con este material se rompe muy rápido el sonido cuando recoge me gusta eh como de fichas en plan tal tengo la sensación de que aguanta mucho más de hecho aguanta mucho más el hacha eh que el pico como podéis observar combate tampoco que sea algo muy difícil de hecho bastante simple y básico pero se siente muy bien al jugarlo la verdad el esquivar no consume energía cosa que yo sí pondría que consumiese para que sumase un punto de dificultad pero también entiendo que ese lego ya es algo más familiar entiendo que el rodar pues no le pongan energía no algo que yo pondría dentro de las cuevas o cambiaría si era el tema de los enemigos ya que también son esqueletos como hay fuera de la noche lo que sí abundan bastante son los cofres voy a ser sincero me perdí dentro de la cueva no es que sea muy intuitivo la verdad el tema de cómo está hecha la cueva puede estar un buen rato buscando la salida y yo me tiré creo que 10 minutos o 15 buscando la salida y eso que yo me oriento más o menos bien es un poco lioso al menos en la cueva que yo entre pero ahora hablemos de lo más importante en el juego de supervivencia que es el tema de construir tengo que decir que al ser lego se ve muy limitado en cuanto a tú crear una casa desde cero con tu imaginación es decir en minecraft tú puedes coger y hacer cualquier cosa del tamaño que quieras y siempre y cuando sepas construir vas a poder hacer cosas increíbles el cambio en lego se ve muy limitado sobre todo por el tejado ya que no sé cuánto es de ancho creo que son unos 4 o 5 de ancho eso te va a limitar mucho a la hora de construir si quieres que tenga un tejado bonito y quede la construcción bastante bien y además si quieres hacer una casa tú de cero lo suyo es que tengas mucho nivel de pueblo ¿por qué? porque te va a dar más recetas eso no encuentro que esté muy bien hecho muy planteado el tema de la construcción ya no recetas para por ejemplo tener un arma mejor o lo que sea no el simple hecho de construir y tener piezas para construir tu casa que tengas que subir en nivel de pueblo no encuentro que tenga mucho sentido hay gente que quiere entrar al juego y lo primero que quiere hacer es construir su casa pues en este juego no es que sea muy recomendable empezar a hacerlo el tiempo que yo le he dedicado ya he estado jugando por lo menos al inicio lo mejor es que cojas un sitio plano que no tenga mucha altura y ahí plantes tu bueno de proceder al pueblo y vayas construyendo casitas para los aldeanos prefabricadas y también vayas creando los distintos tipos de mesas sea la fabricación ya sea una parrilla o sea lo que sea y después cuando tengas suficiente nivel de pueblo te dediques y tomes tu tiempo en aceptar la casa ya que dispondrás de más piezas eso la verdad es que no es que me haya gustado mucho ya que yo cuando juego este tipo de juegos quiero construir mi casa y hacerla de cero y ya te es mi imaginación por último por lo menos en este vídeo también comentar que hay eventos en el mundo como por ejemplo puede ser este drop que a recogerlo tampoco tiene mucha cosa la verdad sinceramente no renta a cogerlo porque son materiales súper básicos no da nada especial o también hay que ir a esta lucecita que es como una especie de hada la cual te lleva una llama pero yo no pude ir porque estaba neviuma del frío de la nieve y eso amigos míos también como veis arriba a la izquierda debajo del personaje hay una barrita que en la izquierda es azul y en la derecha es rojo en la izquierda es el frío y cuando llega al azul más fuerte te empieza a bajar la vida del frío me tuve que ir hacia atrás los cuales se pueden combatir con comidas por ejemplo para el frío puedes comer chile o también se puede hacer una hamburguesa y para el calor te vas al bioma del frío y consigues unas vallas que se llaman vallas de desparcha que son para combatir el calor o sea que según el bioma también teme al clima cosa que se agradece bueno ya no es exigente viadas como mi conclusión de la experiencia mía la verdad de lo que he jugado aún me queda bastante por jugar porque creo que me quede nivel 5 de pueblo de máximo 10 tampoco he jugado mucho este mundo tengo que decir que he jugado ya en varios mundos sobre todo en el inicio porque se me bugueó bastante sobre todo el tema de la plaza del pueblo lo hice en un sitio en el que había como un nivel una montañita y quería hacer un camino hacia abajo con escaleras y demás como incorporadas en la montaña y rompí la plaza del pueblo que en teoría si la rompes se disuelve el pueblo y no se disolvió tuvo que empezar a través de acero y he tenido algunos problemas con temas bugs el lado bueno es Epic Games y los bugs los arreglan de hecho ya bastante arreglados había uno bastante tocho que era relacionado con los cofres si te metías herramientas o lo que fuese que estuviese gastado dentro de un cofre y rompías el cofre el objeto se le ha reparado bueno pues eso también está corregido también recordar gente que esto es hasta el día que yo he jugado a lo mejor mañana mete más contenido nuevo espero que sí pero bueno viendo que este juego está en manos de Epic Games sobre todo Fortnite sé que van a hacer un buen trabajo en el futuro y ahora la pregunta es ¿merece la pena jugar a LEGO Fortnite? yo diría que sí la verdad es que ahora mismo renta que lo juguéis sobre todo porque si jugáis ahora y hacéis el contenido que hay ahora que tampoco es que haya mucho contenido ahora mismo actualmente si más o menos sigue los pasos y demás además se tratan mucho en hacer casi todo el contenido pues va a servir para ya saber la base de los juegos lo que hay ahora mismo en plan mirando a futuro me explico es Fortnite va a meter más contenido nuevo seguro 100% y lo va a hacer bien que es lo importante también tiene un lado muy bueno que tú puedes crear un mundo y en ese mundo se pueden unir tus amigos de hecho si tú crees en el mundo y no estás en el mundo tus amigos podrían entrar aunque tú no estés o sea siempre va a estar abierto al mundo eso también es un pro no como Minecraft que si tú haces un mundo es en solitario si lo quieres gratuito tienes que ir de un servidor gratuito que va muy mal en cambio aquí que es el mundo es totalmente gratuito que también es otro plus se ve muy bien va muy bien de rendimiento y la verdad es que sí recomiendo que lo juguéis y lo probéis al menos que lo probéis ya os digo que tiene mucho mucho potencial este juego muchísimo en tema de construcción no le veo tanto potencial más que una poca son piezas de Lego a no ser que metas muchas piezas de Lego los Legos físicos tienen muchísimas piezas tienen de todo así que puede que sí tenga bastante en el futuro mucha personalización al construir ¿sabéis? de hecho si jugáis con amigos os lo vais a pasar más rápido más que nada porque os podéis dividir las tareas ¿sabéis? tengo entendido vosotros me han dicho de que hay bosses en el juego y demás pero yo aún no llego a ese punto si hay mucho apoyo en este vídeo obviamente si queréis jugando traeré la segunda parte es la primera vez que hago este tipo de vídeo este formato de vídeo espero que les haya gustado me ha llevado mucho tiempo hacerlo las cosas como son porque he grabado aparte el vídeo después he cogido de directos he mezclado y también una última cosa mucha gente lo decía que Lego Fortnite mataría a Minecraft no matar sino llevarse mucha gente de Minecraft no lo creo porque Minecraft es muy grande y se puede hacer de todo también en gran parte a la comunidad de mod pero no tengo ninguna duda de que Lego Fortnite si va a tener mucha base de jugadores y en el futuro lo va a hacer muy bien voy a decir lo que pienso Minecraft lo veo más potente a la hora de construir pero a Lego le veo más potencial a la hora de irte de aventuras combatir enemigos mapa y demás ya que el combate en Lego es mucho mejor que en Minecraft Minecraft la verdad es que el combate no es que sea algo espectacular dicho esto gente y antes de irme recordad que podéis dejar un buen like lo podéis compartir y lo podéis suscribir tener buen día disculpadme pero tengo que ir a visitar el desierto y lo podéis ir a visitar el desierto y lo podéis ir a visitar el desierto